Vamos a conversar un poco de las tradiciones de este Viernes Santo. Contigo Fiorella. Buenos días Adriana, buenos días a todas las mamitas y papitos de mañana y un buen Viernes Santo para todos ustedes. Como ya lo mencionaste Adriana, el día de hoy me encuentro con el Padre José Segarra precisamente en la Iglesia Corazón de Jesús, ubicada en el distrito de Magdalena. Y el día de hoy nos va a comentar un poco acerca, Padre, de las tradiciones que se venían realizando hasta hace unos años en cuanto a Semana Santa antes de la pandemia. Muy bien, gracias Fiorella. Un saludo a todos los amigos que nos siguen a través de Panamericana. La Semana Santa es un momento muy interesante porque es la participación en las últimas experiencias de Jesús que fueron definitivas y que de alguna manera ha marcado el estilo de vida, el estilo de pensamiento y también ha dejado interrogantes que cada creyente tiene que darle una respuesta. Y esto tiene todo un aparato de tradiciones, por supuesto, pero dentro de toda esa rutina de todos los años siempre hay un mensaje vivo. Y es esa vida la que se comunica, la que nos da un impulso. Y ahora, más que nunca, ante la situación actual, pues necesitamos de algo que nos levante el ánimo, que nos pueda sostener y que nos dé constancia. Todos estamos afectados, increíble, pero también al que celebramos ha venido para todos. Él no discrimina si eres creyente o no creyente, si eres de otra religión o eres la que él ha fundado. A él lo que le interesa es dar su paz, fortaleza y ganas de vivir, que si creemos en otra, depende de esta. Si esta la vivimos bien, tenemos garantizada la otra, lo cual no es tan fácil de aceptarlo, pero no hay otro camino. De modo que esta es un poco la tónica de estos días tan especiales. Padre, como recordamos, normalmente se hacía el típico recorrido a las siete iglesias, ¿no? Siete iglesias, bueno, como hoy Viernes Santo, pues no se puede comer ningún tipo de carne. ¿Qué otras tradiciones más había en estas fechas, padre? Bueno, está el Domingo de Palmas, que digamos la familia se recoge alrededor de este ingreso triunfal de Jesús, que lo tuvo de hecho, y luego el contraste, ¿no? Fue tan bien aceptado como tan bien rechazado. Ese contraste duro es lo que celebramos el Domingo de Ramos. El Jueves Santo tal vez es el momento más fuerte en cuanto que nadie se lo esperaba, de que este Jesús, antes de morir, nos dijera, yo voy a morir, voy a resucitar cosas que ustedes no creen, le decía a los doce, ¿no? Y además los doce se deprimían, porque ante la muerte todos nos deprimimos. Pero les dijo, yo voy a permanecer con ustedes de esta manera, me voy a quedar en este pan que ya no va a ser del Antiguo Testamento, ya no va a ser el maná, ni el pan ácimo, sino que ahora va a ser mi cuerpo. Los rayó, sinceramente los rayó, porque se atrevió a hacer un cambio en una tradición judía fuerte, era la fiesta principal. Los apóstoles tal vez en ese momento quedaron un poco desconcertados. Peor cuando cogió la copa y le dijo, esta copa ya no es de la Antigua Alianza, ahora va a ser mi sangre, remate, ¿cómo es esto? Y esto ya lo había anunciado antes, le digo, mi cuerpo es el pan y mi sangre es el vino. Quien quiere permanecer conmigo y tener vida y vida eterna tiene que comerme. Caramba, esto sí que dejó la cosa bien, 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 bien difícil. Pero él se quedó así, con dos símbolos muy conocidos, muy tradicionales, y por eso no los podemos cambiar, porque él se quiso quedar en esa forma. Pero lo interesante está en que antes de morir dijo, yo voy a permanecer así. Es decir, mi resurrección, en otras palabras, va a estar en ese pan y en ese vino. Por eso para los cristianos la Eucaristía es el centro de nuestra vida, porque estamos interactuando con el resucitado. Más, nos alimentamos de resurrección. De moque un poco por ahí la cosa. Así es. Padre, usted también nos comentaba hace un momento justo, bueno, sabemos pues que estos días las iglesias están cerradas y que ya ustedes también han abierto las puertas aquí en la Iglesia Corazón de Jesús con un afuero del 20%. Ahora, las personas que están en su casa, ¿de qué manera ellos pueden, digamos, acercarse a Dios de repente mediante una oración? ¿Qué es lo que usted recomienda, padre? Bueno, de hecho, estamos un poco viviendo una nueva forma de reunirnos en comunidad. Antes lo hacíamos físicamente a través de ser sutura, ahora lo hacemos en casa, ¿no? En casa. Diríamos una iglesia digital, ¿eh? Pero bueno, lo que interesa es que no perdamos el sentido de comunidad, puede ser con presencia física o sin presencia física. Lo que interesa es que este Dios está aquí, como está en todas partes, en la familia, en la calle, en los centros de trabajo. Lo que interesa es darnos cuenta que este Dios no se reduce a un contexto cerrado, sino que es un Dios que está en todo el mundo. Ya el Papa Francisco nos ha dicho, ¿no? Salgamos, vayamos a la periferia interesante. Y el Papa se... Ya la chapó que se venía una grande y nos dijo, No, no salgan, porque si se van a quedar, muy lindo. Muy bien. Padre, definitivamente nos dio un buen mensaje, ¿verdad, padre? Padre, ¿alguna otra, de repente usted, recomendación que puede dar a todos los televidentes de mañana, para hoy, Viernes Santo, para estar en casa? Bien, hoy día celebramos la muerte del Señor. Eso tiene su tema, su tema, digamos, doloroso, sentido. No podemos decir, bueno, eso es muerte, ya, lo dejamos. No, lo afrontamos, lo afrontamos. Pero la diferencia nuestra, y lo que nos cuesta, es afrontarlo con esperanza. Tal vez de lo más difícil de la Semana Santa, es que, así como Él ha resucitado cosas que no lo discutimos, pero que yo tenga que resucitar, así que eso sí que no logra entender. Y es interesante cómo, en la experiencia que tiene Jesús con Lázaro, no es simplemente un milagrito, no, 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 ahí hay un mensaje bien fuerte, y es que la muerte, la muerte no le quita nada a nuestra vida. A ver si me explico. La muerte no detiene nuestra vida. La vida nuestra tampoco se acaba con la muerte, aunque nos impacta y nos impresiona. Marta y María le reprocharon a Jesús, ¿por qué no has estado aquí? Mi hermano no hubiese muerto. Eran muy amigos. Y Jesús aprovecha ese momento para decirles, yo soy la resurrección, crees en mí. Pero eso de resurrección, en el pensamiento judío, era, sí, vamos a resucitar al final de los tiempos, al final, cuando todo se acabe. En el último día, ¿cuándo hacer eso? No sabemos. Y Jesús nos dijo, yo soy la resurrección. No, déjate el final, aquí estoy yo presente. Crecen. Marta y María también se habían debido quedar un poco perplejas, ¿no? Y como prueba de que él es la vida, controló la muerte. Y sacó a un muerto, pero lo sacó vivo. Pero era muerto, estaba aventado, estaba con todo el sistema de entierro del judaísmo. Pero estaba vivo. Ese contraste, ese contraste es un poco el, digamos, la imagen fuerte de que la vida que él nos da no termina con nuestra muerte. Que nuestra muerte no nos obstaculiza en nada. Claro, nos impacta, nos impacta. Nos es muy doloroso, ¿cierto? Pero si vemos un poco más allá, se nos va a ser más aliviante. Por eso el cristianismo tiene esperanza. Porque esperamos algo mejor. Pero algo mejor no porque va a ser sorpresa al final. No, porque ya la sorpresa la estamos viviendo acá. Acá vivimos horas de cielo y todos nosotros hemos tenido horas de cielo. Chiquititos, pero ya es cielo. Bueno, pues, lo otro es nada más que es continuo. Pero también lo más triste es que vivimos horas de infierno. Y lo triste es que toda nuestra vida sea así. No puede ser. No puede ser. Entonces creo que estas semanas, antes de los días de seriedad y oración, nos deben ayudar a reconocer que la muerte, no terminamos con la muerte. Es un dato necesario de nuestra parte física. Pero que la vida no termina allí. La vida continúa. Así como continúa Jesús, así como continúa Dios, continúa y viva. Y ese es tan fuerte que la muerte no le hace nada. Tal vez ese es el nivel más fuerte al que debemos llegar a reconocer, a aceptar y a vivirlo. Eso, a vivirlo. Y, aunque nos duela, pero dejar poco a poco el miedo a la muerte. Gracias, Padre. Adriana, ¿tienes alguna pregunta en estudio? Buenos días. Buenos días, buenos días, Padre José Segarra. Muchísimas gracias. Le hablamos aquí desde el estudio. Muchas gracias por... Ahí está. Buenos días, Padre José Segarra. Muchas gracias por la comunicación, por sus palabras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por sus palabras tan claras, tan especiales para estos momentos tan difíciles que están pasando tantas personas, que estamos pasando el mundo entero. Hay muchas personas en este momento en casa que, si bien estamos hablando de la muerte, han perdido algún familiar, alguna persona querida, algún amigo. Tenían toda la esperanza siempre de refugiarse en las iglesias, de ir a la iglesia, de ver el entorno. El entorno les da paz, les da calma, van, oran, prenden una vela. Y esto era el momento de alivio, de sanación de estas personas, que ahora en estos momentos justo tan especiales de Semana Santa no lo van a poder hacer. También es bueno que se haya dicho que se encuentra a Dios en todos lados y que no necesariamente uno tiene que acercarse a algún lugar, sino estar en contacto con Él. Pero siempre es bueno que alguien como usted se los repita y se los diga, para que estén tranquilos en casa, tengan calma y que no porque no puedan acercarse a la iglesia ahora, que para muchas personas es tradición, no van a encontrar la paz que ellos están buscando. Bien, mira, es interesante. Nuestro obispo nos ha dado unas tareitas muy simpáticas justamente por el tema de este confinamiento. Por ejemplo, nos dijo, para el día domingo cojan el ramito y pónganlo en un lugar significativo de la casa. No solo como señal de que estamos empezando la, digamos, la Semana Santa, sino para decir que este Cristo es el centro de nuestra familia. Nos ha invitado a vivir la Semana Santa en familia. Después, para el Jueves Santo, que no van a participar, de hecho, pero, ¿por qué la familia no hace el lavatorio de pies? ¿Por qué los esposos no se lavan los pies mutuamente? Es un signo de perdón, es un signo de reconciliación, de unidad. ¿Por qué los papás no le lavan los pies a los hijos? Y viceversa, los hijos a los papás. Entonces, yo esa propuesta, ¿no? Y ayer le hemos lanzado, ya le hemos lanzado antes, pero le hemos animado con nuestra celebración eucarística. Para hoy, por ejemplo, la propuesta era poner una cruz en una mesa, que toda la familia está reunida, y que empiecen a recordar todos los crucificados de este tiempo, enfermos, pobres, migrantes, gente sin trabajo, etcétera, ponerlos en el tapete, poner los seres queridos que han dado su vida, que han dado su vida, poner sus fotos, ¿no? Tenerlos presentes y rezar, esos son los nuevos crucificados, y allí está el Señor, ¿no? No solamente está en el templo, también está en esas nuevas muertes, en esos nuevos crucificados, en ese dolor, Él participó de nuestro dolor a fondo, no se evadió, no dijo, voy a hacer finta para que tanto a la gente vea, Él se fue hasta el infierno, nosotros decimos en nuestra fe, decimos, bajó a los infiernos, o sea, desde ahí nos levantó, desde ahí nos salvó, entonces, esta es otra práctica para hoy día, muy buena. Mañana sábado, nos ha propuesto que elevemos los ojos a María, ¿qué casa, en qué casa no está un rostro de María? Un rosario, aunque sea un misterio, rezarlo, en familia, esto es lo interesante, creo que eso revitaliza mucho y nos ayuda a sanar nuestras heridas de familia, de nuestros deudos, de nuestros seres queridos que no hemos podido despedir, etcétera, etcétera, todo ese cuadro dramático que tenemos y que estos días los podemos aprovechar para liberarnos de toda esa angustia y reconocer que tenemos, el Señor nos da unos desafíos terribles para seguir viviendo y seguir siendo significativos. Muchas gracias, Fiorella. Gracias, Padre. Creo que en este momento todos necesitamos escucharlo y en este momento también viene perfecto las palabras que nos acaba de dar y una muy buena idea para poder llevar estos días de Semana Santa. Me parece una idea fabulosa para que toda la gente lo implemente en casa. Muchas gracias, Padre José Segarra, que tenga una magnífica semana, un magnífico fin de semana y que ya cuando todo esto pasa y los fieles puedan regresar a la iglesia, todo vuelva a la normalidad y seamos todos mejores que justamente lo que estamos buscando ser. Muchas gracias, Padre. Muy bien, te agradezco mucho también a ti la entrevista. Les quiero ya augurar una buena Semana Santa y sobre todo una feliz Pascua que la fuerza del resucitado nos anime a seguir viviendo y luchando, a seguirnos cuidando, a seguir cuidando a los demás para salir de esta situación tan difícil y nuestra demás no sobra a nadie le hace daño una bendición del Señor. Les va a caer muy bien a ustedes que están en la punta del trabajo en estos días y que también tienen sus dificultades, también tienen sus problemitas, también tienen sus amigos, parientes, enfermos. Para todos ustedes con mucho cariño la bendición del Señor que lo tenemos aquí en la Eucaristía, que el Señor los acompañe y les dé fuerza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz a todos ustedes. Igual, muchísimas gracias por esta bendición. De hecho, creo que hace muchísimo tiempo que no recibía una. Muchísimas gracias, Padre José Segarra. Muchísimas gracias, también Fiorella. Gracias por este enlace y por la paz. Sí, Adriana, de verdad que es una emoción muy bonita lo que se siente aquí en la iglesia y como mencionaba justo a la productora Yudi, ¿no? Es ingresar a un templo sagrado después de mucho tiempo en mi caso y acercarte a Dios y tener al Padre con estos consejos que nos elevan el ánimo, que nos llenan bastante de esperanza y también aquellas personas que, bueno, también tengo familiares que han perdido un ser querido y que estas palabras le den mucha fuerza. Así es, Fiorella. Muchas gracias, de verdad. Se ha hecho, yo creo, según lo que yo siento también, se ha hecho mucho en este momento por muchas personas que nos están viendo ahora en vivo. Gracias otra vez, Padre José Segarra. Gracias, Fiorella. Y seguimos encaminados con este programa especial para acompañar a toda la gente en casa que tanto lo necesita. Muchísimas gracias. Que tengan un lindo día, ambos. Gracias. De verdad que hace mucho tiempo que no escuchaba a un padre hablar tan claro, tan claro, tan sincero, tan directo, con tanta llegada también a los más jóvenes. Hace mucho tiempo que no escuchaba esto y la bendición no solamente es para la gente del programa, es para todos.